Hola, ¿qué tal amigos? Habla Tano y seguimos aquí recorriendo lo que es Valladolid, un pueblo mágico que se encuentra en el estado de Mérida, Yucatán. La realidad estoy asombrado con lo que estamos viendo. En este momento estamos en lo que es la exhacienda San Lorenzo de Oxman y esta prácticamente es un tesoro, un tesoro escondido. Tiene un cenote que la verdad es difícil poderse imaginar el encontrar esta belleza, un cenote bastante amplio, bastante profundo de aguas cristalinas con cientos de peces y en donde logramos avistar el pájaro To, un pájaro característico de cenotes, únicamente lo vamos a ver en donde hay cenotes, es un pajarito azul con una colita de tipo péndulo. Obviamente vamos a poder avistar más aves, pero la verdadera atracción es el pájaro To. Este cenote tiene un costo de más o menos 250 pesos la entrada, con la ventaja de que te incluye la comida buffet y además ya también te incluye el chaleco. Cuenta con amplias áreas verdes, cuenta con una alberca para los niños, en donde van a poder estar prácticamente toda la mañana o todo el día si así lo desean. Si buscan hospedarse vale más o menos 800 pesos la noche y es un lugar increíble. Vamos, no sé, tenemos estas cuerdas para que la gente se pueda echar clavados o estas plataformas en donde la gente se pueda echar clavados.